El partido de Patagones la pasó muy mal durante la época de sequía, en el año 2009. Más que nada eran las zonas de bajo que se lagunaban, se formaban lagunas, se endurecía mucho el suelo. Hemos tenido una sequía muy importante, que todos tienen conocimiento, y bueno, eso nos llevó a repensar la forma en que tenemos que trabajar los campos. Gracias por ver el video.